Bueno, el tema con el tema de salida del extranjero, bueno, hablé con tu representante, nunca hubo ninguna oferta formal, no es que no haya querido emigrar, fue un tema que simplemente no hubo una oferta formal, por el tema de la cláusula que tenemos con la U, y bueno... Tú, porque, perdóname, ¿hasta cuándo tienes contrato con la U? Yo tengo otro extraño, porque tengo una cláusula de salida, no va a ser más tonito, más vistoso, y bueno, me agusto porque en el año de este Mundial va a ser bueno que haya clásicos, que haya un partido de patatistal que son duros, y eso va a hacer que la gente sepa desmotivar, que se atenta al fútbol local. La verdad, estoy siendo sincero, no te voy a mentir, solamente es la U, en la noche crema, o sea, es lo próximo, es lo que ahora me interesa, no puedo pensar más allá porque para poder estar en el Mundial tengo que estar bien en mi club. Bueno, pero cuando fue el sorteo sí estaba, digamos, te lo imaginabas, te lo imaginabas. Sí, eso sí, estaba atento, obviamente, al sorteo, pero eso ya fue hace meses, este, obviamente, son unidos equipos. Pero ves Champions, por ejemplo, o ves Liga Premier, y aparece Eriksen, aparece Mbappé, y bueno, y tú dices, este, a ver, por dónde encara, cómo sale por fuera, por dentro, si tira la diagonal o no, tienes que ir evaluándolo. Sí, seguro, pero eso ya, o sea, eso va a ser en su momento, ¿no? Habrá tiempo, habrá tiempo. Sí, o sea, de hecho, yo coincido mucho con Pedro, como dice, ¿no? En un año de este Mundial, qué pena que el A1 pueda contratar jugadores, sabiendo que estamos haciendo a una Copa Libertadores, sí, son reglas, ¿no? Son reglas, hay que respetarlas, pero da pena, ¿no? O sea, más allá de si es justo, ¿no? Es el tema que da pena ver que pasan esas cosas, y más en el año teniendo para el país, como es un Mundial. Y bueno, de hecho, este, el tema de si vamos a jugar con Manhattan o con otra marca, sale mucho a eso, se estacula mucho, pero es un tema que no nos concierne, solamente nosotros tenemos que jugar, o sea, nosotros, así no es en un polo, y nos pongan atrás, es, 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 y nos pongan atrás porque tenemos que, 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 que jugar, Romano, o sea, nosotros. Así quería que terminar, Al, para ver si algo cortito, porque nos tenemos que ir a ir al corto, pero el mensaje para el hincha de la U es que el equipo está bien, que se quede tranquilo, que el equipo está bien. Sí, obvio, obvio, o sea, el, el, el equipo está, está, está muy bien, el equipo está metido, o sea, ha hecho una buena pretemporada.